Y lo otro que me contaron hoy día, que el día, la semana pasada, cuando partió el programa de la tarde, de Kaminsky y todo, bueno, tú sabes que ahí se topan todos los programas, y ahora, porque la Vivi, después de la pataleta que hizo, la cambiaron, y ya no va después de Somos un plato, sino que ella pidió ir después de las mil, porque así las mil les daba un mayor entrega, les daba un piso mejor en términos de rating. Entonces el canal así lo hizo, porque si no, ella se iba a ir el mismo día, digamos, estaba furiosa. Y resulta que, mira lo que son las cosas, ahora el Somos un plato le da la entrega al programa de Kaminsky. Ya. Entonces cuando partió esto, el miércoles partió, ¿no es cierto? ¿Jueves? Jueves, jueves. Ya, me contaron. Oye, yo vi un pedacito, estábamos en el Zona Estrella, y ese día justo teníamos que hacer algo como especial, unas cosas especiales para el programa, aparte del envío, y nos pusimos todos a verlo. Estábamos la Cecilia Gutiérrez, Manu, yo, como que todos veíamos un poquito. No sé qué les pareció a ustedes, compañeros, yo, a mí me pareció que el estudio, si bien era más, no sé, más aceptoso que el de Melate, era un poco oscuro, encontré yo, como de noche, y un programa de día. Bueno, esa fue la escenografía que aprobó Danielco, entonces ahí que Daniel participó en toda la creación de esa escenografía, vio las maquetas, todo el cuento, de hecho él mismo contaba que le había mandado a la hija las maquetas para preguntarle qué color le gustaban, entonces la hija también ayudó para encontrar el color, y resulta que después que hicieron todas las paramallas, nos dieron la penebre. Yo encontré eso, Martina, la escenografía creo que es una gran puesta en escena, me gustaron incluso algunos contenidos, un poco fóbes, creo que le falta peso periodístico al programa, sin duda. ¿El golpe era el matrimonio de Nacho Gutiérrez? Nacho Gutiérrez, que se casó el año pasado. Lo dejó ahí. Entonces, claro, y sabéis lo que me contaban, que efectivamente, son puras piezas separadas que trataron de unirlas, pero en forma en conjunto eran fóbes. Yo tengo entendido, me cuentan los pajaritos que quedaron en TV+, que le decían todo por la muela a la gente que estaba sentada en ese panel, entonces, ¡ríanse! ¡Póngase a serio! Entonces, eran como actores que nos estaban fluyendo en una dinámica que es la televisión, que eso es espontáneo, y la gente se dio cuenta de eso, porque fíjense que el primer día, el debut de este programa, promedió cerca de 0,6. ¡0,6! Y estuvo varios minutos en cero puntos, por lo tanto, la gente no los quiere ver, lamentablemente. O sea, yo digo por la industria, fome. Pero, claro, ahí está el castigo de una decisión errada, de haber tomado, de haber sacado, mirate, de la pantalla, no tomando el parecer al público que tanto seguía este programa.